PRD de Miguel, desesperado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas, convocó para este viernes 7 de junio a los miembros de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, SEN, a una reunión extraordinaria con la finalidad de conocer y decidir asuntos relativos a los procesos institucionales que desarrolla la entidad política, dicha reunión será efectuada en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, a partir de las 5 de la tarde de la indicada fecha, conforme una convocatoria del presidente de ese partido del 3 de junio, dada a conocer en su página web, la agenda contempla el conocimiento de cuatro puntos, son estos, un informe a cargo del presidente del PRD, Miguel Vargas, otro sobre el cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la 36ª Convención Nacional Ordinaria Fulgencio Espinal, asimismo, conocer y decidir asuntos de carácter legal y estatutario de conformidad con la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, 3318, el estatuto del PRD y disposiciones complementarias, y conocer y decidir asuntos de carácter legal y estatutario de conformidad con las atribuciones de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, además, se ha consignado un punto libre dentro de la agenda, en los últimos meses, el Partido Blanco viene desplegando un amplio calendario de trabajos políticos institucionales, tanto en el plano local como nacional, con miras a seguir creciendo y fortaleciendo sus estructuras y prepararse para participar en el 2020 con candidaturas propias en los diferentes niveles de elección.